La probabilidad de que María viva 10 años más es de 0.92 y la probabilidad de que Pedro lo haga es 0.75. Si los eventos son independientes, determine la probabilidad de que ambos vivan 10 años más. Inciso B, al menos uno de ellos viva 10 años más. Lo primero que vamos a hacer es identificar los eventos que están presentes en el enunciado. Uno de ellos es que María viva 10 años más. A este lo vamos a llamar evento A. Otro evento que aparece es que Pedro viva 10 años más. Le vamos a llamar B. Así que los datos que tenemos son la probabilidad de A, 0.92, y la probabilidad de B, 0.75. Inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que ambos vivan 10 años más? Esto quiere decir la probabilidad de que María lo haga y Pedro lo haga. Como los eventos son independientes cumplen la siguiente propiedad, que la probabilidad de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto es válido, repito, solo para eventos independientes. Entonces sustituimos 0.92 por 0.75 y el resultado nos da 0.69, o lo que es igual al 69%. Inciso B, al menos uno de ellos viva 10 años más. El que al menos uno de ellos viva es que María viva 10 años más, o Pedro viva 10 años más. Ese O es un O inclusivo, recuerden. Entonces lo que quiere decir O es que Pedro viva 10 años más, o que María viva 10 años más, o que ambos lo haga. Entonces aplicamos la fórmula, la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de ambos. Sustituimos. 0.92 más 0.75 menos 0.69. Y esto nos va a dar 0.98 o lo que es igual a el 98%. Gracias por ver.